En realidad me apena mucho la situación que lo que ocurrió hace días anteriores, donde la Federación Provincial del Deporte tenía que asistir a los Juegos Binacionales en la ciudad de Cajamarca. Según informaba la nueva administradora, donde decía que no ha existido el POA para realizar estos eventos. En realidad pues ella todavía no, ella es nueva, pero aquí la culpa lo tiene el administrador de la Federación Deportiva, ya que estos Juegos no se los hace este año, sino se lo ha venido haciendo año tras año, por lo cual ellos deben tener ya en mente los gastos que van a ocurrir en este año. Yo no considero una justificación que en el POA no exista, no le han hecho constar, eso por un lado. Y por otro lado, está bien que la crisis económica nos está agobiando, está bien, pero eso no significa que nosotros debemos dejar las responsabilidades que tenemos como Federación Deportiva Provincial, sino más bien lo que la nueva administradora, la ingeniera Liliana Caro, nos invitó a los padres de familia para trazar el Plan B, y era lógico, y eso era lo más prudente, se lo planificó el Plan B. Lo que más ocurre es que en los días señalados no asistieron, los niños desmotivados, incluso unos con lloros, salían de la Federación en la noche, diciendo que no va a haber el transporte. Eso es lo que apena a los zamorranos chinchipenses, ya que los padres de familia no somos muchachos para estar engañados. A nosotros nos han invitado a que participemos de una reunión, lo hemos hecho con altura, lo hemos hecho con la responsabilidad, ya que conocemos que la Federación Deportiva Provincial no lo hace, no lo hacen los administradores, no lo hace la dirigencia, la Federación Deportiva los hacen los deportistas, las jugadoras, los jugadores, ellos los hacen la Federación Deportiva, no pensemos que lo hacen los directores técnicos. Entonces, a mí me apena mucho lo ocurrido, y ojalá en este año las cosas se planifiquen, no pongan los pretextos de los POA, porque para elaborar un POA, no digo, no es un trabajo que se lo va a hacer por primera vez, son competencias que se los hacen año tras año. Entonces, yo, como padre de familia, nos sentimos, y como representante, perdón, de la disciplina de natación, nos sentimos engañados, nos sentimos, si cabe el término, molestos, porque lo ocurrido no se los hace a los niños quienes hacen la Federación Deportiva, ni a los señores padres de familia. Eso nos incomoda, vuelvo y repito, seguiremos luchando esto, seguiremos luchando, yo hago un llamado a todos los presidentes de las disciplinas deportivas, reunirnos, reunirnos para llevar en una sola voz, y defender nuestros derechos, que como padres de familia, nos asiste con nuestros deportistas. Yo hago un llamado a los compañeros padres de familia, que todo lo ocurrido no lo dejemos ahí, mejor, más bien con mayor ímpetu, con mayor decisión, sigamos entrenando, hacer un llamado a los entrenadores, que lo ocurrido no es por culpa de los niños. Nosotros como padres de familia seguiremos luchando, seguiremos enviando a nuestros hijos para que continúen con este gran deporte, con este hermoso deporte.